Hola, Cáncer, ¿cómo te va? Te doy la bienvenida a tu horóscopo de hoy sobre dinero y trabajo. Veamos qué me dicen las cartas en esta primera lectura. Cáncer, qué bien, empezamos fuerte con el mago, un mago maravilloso que trae victorias, que trae triunfos, que trae satisfacciones. Veamos de qué es esto. Pero felicitaciones, Cáncer, felicitaciones. Obviamente no es para todas las personas, es para algunas. Ya vamos a ver otras lecturas por si esta primera no resuena contigo. Aunque espero de corazón que sí resuene, porque mira, empezamos muy bien, muy fuerte con este mago maravilloso, este mago que tiene inteligencia como tú, que tiene herramientas como tú, que tiene capacidades como tú. Y claro, y le falta la belleza que tú tienes, sí, y ese talante maravilloso. Mira, este mago estupendo me habla mucho de ti, de tu capacidad, de tu fuerza, de tu energía para poder modelar todo de la manera en que tú desees que esté, tanto en el presente como en el futuro. Tú puedes controlarlo todo con esta magia maravillosa. Y mira, me aparece este seis de bastos, un triunfo, una victoria que se presenta ante ti. Así que, ¿de qué me puede hablar esto? Hay un proceso de selección de trabajadores, por ejemplo, y tú sales seleccionada o seleccionado. Ganas de este proceso y recibes este trabajo. También me puede hablar, por ejemplo, de que estás compitiendo con otras empresas para dar un servicio a alguna empresa más grande. Por ejemplo, si tú tienes tu negocio propio y tú vas a ganar. Me puede hablar también, si es que tú te dedicas, por ejemplo, a la abogacía. Si tú eres abogada o abogado, puede hablarme de un caso muy importante que tú vas a ganar. Me puede hablar también, obviamente, de que hay un proceso que tú estás siguiendo, un proceso legal o administrativo, y gracias al apoyo de un abogado tú vas a ganar. Pero todo sale muy bien y yo estoy muy feliz por ti. Y este triunfo te genera más expectativas, te genera más esperanzas para el futuro. Esta carta de la estrella me habla de esas esperanzas, me habla de tener buena estrella a futuro y de que las cosas salgan muy bien. Así que, cáncer, felicitaciones. Esta me dio hasta hipo de la felicidad, cáncer. Vamos a ver qué más me dicen las cartas en esta primera lectura. Mira, el mundo se abre ante ti. Vas a tener el mundo a tus pies. Felicitaciones, qué bonita lectura. Cáncer, me dicen eso. Sí que, mira, como que esta victoria te genera nuevas expectativas, nuevas oportunidades. Como que empiezas a mirar ya más hacia el horizonte, más hacia lontananza. Ya no piensas exclusivamente en este proceso de conseguir un trabajo, en este proceso de recibir la paga de tu liquidación, de recibir esa herencia. Eso en lo que tú estabas y que te han ayudado algunos abogados, por ejemplo, en esta situación en la que tú estás venciendo. Ahora tus ojos empiezan a mirar hacia el futuro, hacia nuevos horizontes. Bueno, esta carta del mundo me habla de esos nuevos horizontes que tú vas a alcanzar con total certeza. Me puede hablar, ojo, ojo que me puede hablar de una migración para algunas personas. No solo migrar de país, puede ser un migrar a un nuevo trabajo, puede ser migrar a un nuevo puesto. Ojo que estas dos cartas que yo te había mencionado al principio también me pueden hablar de un ascenso. Ok, pero en total como que se abren más oportunidades frente a ti. Y me dicen las cartas que para concretar estas nuevas oportunidades hay la posibilidad de acceder a un préstamo, pedirle a alguien prestado. ¿Para qué? Por ejemplo, si tú tienes un negocio propio y ganas un nuevo, un concurso con un nuevo cliente, tú accedes a un préstamo para comprar más maquinaria, por ejemplo, nuevos equipos. Otro ejemplo, tú ganas en este nuevo trabajo y empiezas a trabajar y es posible que tú accedas a un préstamo. ¿Para qué? Para comprar tu departamento, para comprar tu casita. O recibes este dinero de la herencia, ganaste gracias al apoyo de ese abogado. Ahora se abren las oportunidades y tú accedes a un préstamo. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de la casa que tú has recibido como herencia, hacer algunas reparaciones, hacer algunas mejoras. En todo caso, yo lo que veo es que este préstamo puede ser muy importante para ti, muy bueno, para seguir avanzando. Yo veo aquí un avance, un avance después de muchas malas experiencias. Porque yo, cáncer, veo que has pasado por momentos difíciles, complicados y ahora como que por fin se abren las oportunidades y llegan esos caminos que tanto esperabas y que tanto merecías. Porque tú eres una persona linda, una persona que merece mucha dignidad, mucha felicidad, mucha prosperidad. Veamos qué más me dicen las cartas. Por un tiempo yo veo que hay inestabilidad económica por estos gastos que, como te digo, se van a hacer. Tienes que pagar ese préstamo, además que yo te mencionaba. Pero a la final vas a poder pagarlo y mira, tus horizontes se van a seguir ampliando. Con cada paso vas a sentir que el mundo es cada vez más grande y más tuyo. Más tuyo, cáncer, porque empiezas a ganar más, empiezas a tener más, empiezas a recibir más. ¿Sí? Y eso, gracias a tu esfuerzo, gracias a tu sacrificio, gracias a esta primera victoria y a esta esperanza que yo quiero regalarte. Mantén esta esperanza siempre. Que esta sea la estrella que te ayude a navegar por estos mares tan complicados que se nos presentan en la vida. Que esta esperanza sea esa estrella que guía tu camino. Muchas bendiciones para ti en esta primera lectura, amiga, amigo de cáncer. Estoy muy feliz por ti. Tú te lo mereces, por cierto. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas en una segunda lectura, por si la primera no ha resonado contigo. Veamos qué me dicen las cartas. Por favor, no te olvides. Recuerda que me puedes contactar los días martes y los viernes para una lectura de tarot en vivo, totalmente gratis por sorteo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te indique que ya estamos haciendo esas lecturas. También me puedes describir si es que lo que tú quieres es una lectura privada. Y por último, te quiero invitar a que te conviertas en miembro del canal. Abajo del video hay un botón que dice unirse. Si tú lo presionas, te saldrá información acerca de las membresías. Y si te conviertes en miembro del canal, tendrás acceso a beneficios exclusivos, como por ejemplo lecturas de tarot en vivo, solo para miembros, sin sorteo. Y de esa manera podría leerte las cartas incluso una vez cada semana. ¿Qué te parece? Bien, ¿verdad? Vamos a ver. Cáncer, yo veo aquí una lectura. Obviamente, como te digo, no es para todos. Si no es para ti, deja ir esta parte de la lectura. Ya vamos a ver una lectura adicional y los números de la suerte al final. ¿Y por qué te digo esto? Hay cierta ambición quizás un poco desmedida de algunas personas del signo cáncer. No digo que sea tu caso, pero algunas personas del signo cáncer como que tienen una ambición desmedida. Esta es una ambición. Este caballero de oros me habla de esa ambición. Pero aquí esta carta se llama el diablo en otras barajas y me puede indicar de que puedes caer en una tentación muy grande para cumplir esa ambición. Y caer en esa tentación puede traerte consecuencias negativas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú quieres ingresar a un nuevo trabajo y sientes la tentación de mentir un poco en tu currículum. Quieres conseguir un nuevo cliente y sientes la tentación de hablar mal de la competencia tuya para ganarte ese cliente. Quieres ganar una herencia. Sientes la tentación de quedarte con una parte adicional que no te correspondería por justicia y tú deseas quedarte con eso. No digo que sea tu caso cáncer porque a veces me saben escribir. Enojadísimas las personas. Yo no soy así. Julio, ¿por qué me escribe? Me dices esas cosas. Sí, si no es tu caso, está bien. Pero mira, las tentaciones pueden ser grandes y pueden ser pequeñas. Desde algo tan grande como quedarte con una herencia de alguien a algo tan pequeño como mentir en tu currículum. Pero lo que me dicen las cartas es que mantengas esa ambición. La ambición es importante y es buena, pero que no te dejes tentar por esas cosas. Porque mira, los horizontes se están abriendo con este dos de bastos. Me dicen las cartas que se están abriendo esas oportunidades frente a ti y que quizás si es que tú te dejas seducir por esas tentaciones, quizás termines haciendo algo negativo. Veamos qué me dicen las cartas. ¿Qué puede pasar si es que tú caes en esta tentación? Mira, me dicen las cartas que no hay nada bueno y tú caes en esa tentación. Nada bueno. Me aparece el cinco de espadas, que para mí es una de las cartas que menos me gustan. Tiene un significado valioso, pero no agradable. Me habla de engaños, me habla de mentiras, me habla de fraudes, me habla de cosas negativas que tú puedes ejercer contra otras personas o que pueden retrotraerse hacia ti. Así que, por favor, no caigas en esa tentación. Me dicen las cartas que puede ser peligroso. ¿Ok? Ahora, las oportunidades se están abriendo frente a ti. Veamos de qué oportunidades me hablan las cartas en esta segunda lectura. ¿De qué son estas oportunidades? Yo creo que sí, es un tema de herencia. Es un tema de herencia y obviamente no es para todas las personas del signo cáncer, pero para algunas personas del signo cáncer, sí. Me dicen las cartas que hay algún tipo de pérdida dentro de tu familia, alguna persona que ya no está y hay una herencia que se está disputando. Yo veo aquí que hay cierta tristeza, cierta pena todavía. Hay un duelo naturalmente, pero lo más importante es que puede haber una ruptura entre familiares, puede haber una ruptura entre hermanos, entre primos y eso no es lo más deseable. ¿Ok? Sí hay la oportunidad de pelear por esa parte de la herencia que te toca y eso está bien, pero es importante que seas una persona muy, muy justa, muy justa con respecto a esta situación. ¿Ok? Veamos qué más me dicen las cartas. Mira, me dicen las cartas que esto es un proceso, un proceso que requiere una espera, requiere paciencia y perseverancia. Esta carta, este siete de oros, me habla de esos valores, de esas virtudes. La paciencia que es saber esperar y la perseverancia que es seguir luchando. Mira, yo creo que esta situación se puede definir de manera positiva para ti. Vas a recibir esta herencia, la parte que te corresponde, pero no trates de, no dejes que la ambición rompa el saco. Básicamente es eso. No dejes que la ambición rompa el saco, no sólo porque se va a romper el saco, sino porque te vas a romper tú misma, tú mismo por adentro. Si es que tú accedes a estas tentaciones, a quedarte con más dinero del que te corresponde, siempre eso genera algo negativo para ti, que puede a la final ser cobrado no en esta vida, sino en otras, o en esta misma vida. Y no es algo bueno para ti, que dejes de ir, que sueltes. De eso me habla esta carta, que sueltes lo que no sea tuyo, lo que no te corresponda, incluso lo que exija más esfuerzo de tu parte del beneficio que te puede traer. Por ejemplo, si pelear por 10 dólares te va a implicar 20, 30 días de trabajo, de esfuerzo, de estar peleando con alguien, de estar exigiendo, no vale la pena. Sí, yo sé que es injusto, yo sé que no fue bueno, pero me dicen las cartas que es importante reflexionar. Mirar el bosque y no mirar el árbol. Sí, yo creo que vienen oportunidades frente a ti, yo creo que vienen cosas positivas frente a ti. Quizás esta que se está presentando no es la mejor, porque sí implica de cierta manera caer en una tentación grande que no va a ser positiva para ti ni para otras personas. Así que deberías pensártelo bien. Ok, eso para algunas personas del signo cáncer. Vamos a ver una tercera lectura. Por si ninguna de las dos ha resonado contigo totalmente. Algunas personas me saben contar que les resuenan dos o incluso las tres lecturas. No sé si ese es tu caso. Por favor, no te olvides de ponerle un me gusta a este video. Sí, dale click a esa mano con el pulgar arriba que le ayuda mucho al canal. También recuerda compartir los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas a las que tú consideras que les puede interesar mirar a este barbón pelado leyendo las cartas de tarot. Y por último, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Ok, vamos a ver. Cáncer, tu búsqueda, tu búsqueda por fin da resultados. Esa búsqueda de empleo da resultados. Esa búsqueda, upa, qué buenas cartas. Esta tercera lectura está mucho más a la hueña. Mira, esta carta del ermitaño me habla de la búsqueda que tú has estado emprendiendo. La búsqueda de conseguir esa jubilación. La búsqueda de que te incrementen la jubilación. La búsqueda de la carrera que tú quieres estudiar. La búsqueda de empleo. Esa búsqueda que tú has estado haciendo, me dicen las cartas, que llega a buen puerto, me aparece el sol, nuevos amaneceres, nueva luz, atraer bendiciones. Y además te veo, te veo imparable, Cáncer. Felicitaciones de esta carta del carro. Me dice que estás imparable siempre y cuando estas dos esfinges apunten hacia el mismo sitio. ¿Qué son estas esfinges? La primera es tu fe, tu esperanza. Y la segunda es tu voluntad, tu fuerza. Si tú le pones fuerza, voluntad a lo que tú quieres hacer y tienes fe en que lo vas a conseguir. Si tienes de esos dos ingredientes, nada va a poder detenerte. Vas a poder seguir avanzando hacia ese empleo, hacia conseguir esa liquidación, hacia conseguir esa jubilación, hacia conseguir ese aumento de salario, hacia conseguir ese ascenso dentro de tu trabajo. Pero yo veo que lo que buscas, encuentras. Y eso siempre causa felicidad, ¿verdad? Vamos a ver qué más me dicen las cartas para mi gente linda de Cáncer. Cáncer, me dicen las cartas que hay una luz divina sobre ti. Uf, qué fuerte, ¿ah? Qué fuerte. Porque Cáncer, mira, me aparecen cartas muy, muy interesantes. Por una parte me aparece este cinco de oros que me habla de la luz divina, me habla de una mirada divina, de bendiciones que llegan hacia ti. No solo de la divinidad, sino de familia, de personas que ya no están a tu lado, que ya trascendieron y que aún así te mandan su amor, su cariño, para que tú sigas progresando. Progresando de qué? Mira que me aparece este ocho de espadas. Al parecer has estado sin trabajo por mucho tiempo. Quizás has estado enferma o enfermo, no has podido trabajar. Quizás has estado con un montón de deudas, de problemas económicos que te mantienen encerrada, encerrado. También me puede hablar precisamente de un encierro en prisión, pero me dicen las cartas que todo como que se arregla, pero casi de manera milagrosa. Mira que me aparece este as de oros. Tú puedes fijarte que viene en una mano que viene volando desde el cielo. Por eso te digo que es milagroso. El as de oros es en principio la principal carta en materia de dinero y de trabajo. Es una carta fenomenal que me habla de solución en todos los aspectos de buena suerte, de recuperación económica, de en este caso del pago de esas deudas, del salir de esta situación de enfermedad y empezar a recuperar ese dinero, de recuperar dinero perdido, de conseguir este empleo y que ahora ya dejas atrás del desempleo. Yo veo muchas bendiciones que llegan hacia ti, cáncer, y estoy muy contento de verdad, porque veo que has estado pasando por situaciones extremadamente difíciles, extremadamente duras, y por fin se abren las oportunidades para que tú sigas progresando. Mira, por favor no rechaces estas oportunidades. Me dicen las cartas que quizás tú te sientas que no vas a poder dar la talla, quizás sientas que no vas a que no estás preparada, no estás preparado para este este puesto de trabajo, quizás tú sientas que te sientas muy mínima, mínimo, llamémoslo así. De alguna manera sientas que no eres lo suficientemente buena o bueno para recibir este regalo que viene hacia ti, pero viene cáncer y tú lo necesitas. Y sobre todo vas a poder hacerlo. Mira que me aparece la última carta, yo quiero regalarte esta carta. Este seis de bastos viene la victoria, viene el triunfo para ti. Yo sé que tienes miedo, ya te han rechazado muchas veces en puestos de trabajo. Yo sé que tienes miedo, ya te han rechazado la visa muchas veces. Yo sé que tienes miedo, ya te han rechazado. Tientes que la vida te ha rechazado y que no has tenido oportunidades. Y ahora viene una oportunidad que tú quizás creas que es demasiado grande y que no vas a poder hacerlo. Pero me dicen las cartas que vas a tener victoria. Y estoy seguro de que lo lograrás. Porque cáncer tú eres una persona maravillosa y te lo digo en serio. Una persona inteligente, una persona trabajadora, una persona positiva, una persona buena, una persona bella incluso. Mírate en el espejo, eres una persona divina. Y yo estoy seguro de que estas bendiciones te las has ganado a pulso. Porque sé que has luchado mucho y esa lucha va a traer resultados. Mira que viene con prosperidad, viene con abundancia, viene con nuevos amaneceres. Yo estoy seguro de que las cosas saldrán muy bien. Tú te las mereces. Cáncer, acepta estas nuevas oportunidades. Acepta este nuevo trabajo. Acepta este nuevo cargo. Acepta esta nueva posibilidad de viajar. Acepta, acepta, acepta. Y si vienen cosas malas, también a veces hay que aceptarlas y seguir adelante. Sí, es parte de la vida tener triunfos y también tener fracasos. No te sientas mal contigo misma, contigo mismo. Simplemente respira y levántate de nuevo. Yo confío mucho en ti. Te mando un abrazo muy fuerte y muchas bendiciones. Vamos a ver ahora los números de la suerte. Por favor, recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y aprovecho para agradecer a los miembros y agradecerte a ti por acompañarme hasta el final del video. Los números de la suerte para estos días, 7, 0, 5. 7, 0 y 5 los números de la suerte. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero no exclusivamente acerca de dinero y trabajo, sino de varios temas. Nos vemos en otra oportunidad. Chau.